Pues vamos a continuar, vamos a continuar con esta noticia de que lógicamente Sánchez sabía, Sánchez sabía que Delsi no podría entrar. El gobierno envió al Senado el documento que lo prohibía. A ver si tenemos la foto del documento, ahí la tenemos, ahí tenemos. Entonces, la pregunta del millón es lo siguiente. Si Sánchez sabía perfectamente que Delsi Rodríguez no podía entrar, porque es una criminal buscada, y tienen su prohibido, no solo entrar en España, sino sobrevolar espacios, ¿cómo es posible que Ábalos y Aldama estuvieran preparando la entrada de Delsi Rodríguez, con una fiesta incluso en la sede del Partido Socialista, y en un mensaje le dice Sánchez a Ábalos, bien, bien, bien. Y no solo eso, sino cuando llega Delsi Rodríguez, a los miembros de CNI, que generalmente hay 10, dejaron dos y a esos dos le dijeron que se fueran para su casa, y mandó Sánchez a Coldo, a Aldama y a Ábalos, sabiéndolo también el ministro Marlaska. Entonces, amigos, si sabe perfectamente que no podía entrar porque ese fue el documento que mandó al Senado, no estaríamos hablando, señor Vera, de un presunto delito de prevaricación y de actuación ante, en este caso, una criminal como Delsi Rodríguez. A ver, yo creo que aquí lo que se da es que, por una parte, el tándem Ábalos con Aldama, ellos están gestionando esta visita. Y, efectivamente, me imagino, no sé si Sánchez tenía todos los detalles o no, Sánchez pues le parece bien porque Ábalos le dice que esto es para las empresas españolas, no sé cuántos tal, y el otro dice bien. Claro, aquí, en un momento determinado, esa información llega al Ministerio de Asuntos Exteriores, que es el que parece que da la voz de alarma y dice, cuidado que esta señora, pues, en fin, no puede pisar espacios Schengen. Y, entonces, ahí es cuando yo creo que, a última hora, todo lo que tenían previsto, que era una agenda, como usted dice, efectivamente, pues de reuniones aquí, allí, etcétera, con Ábalos y, probablemente, incluso con Sánchez, es cuando esa agenda la rompen y es cuando no la dejan entrar. Y, entonces, inventan todo este tinglao, ¿no?, de que, bueno, de que no sabía que venía, de que era el ministro de no sé qué, y, entonces, fue a saludarle porque era su amigo, decía Ábalos, pero, realmente, luego tuvo que reconocer que estuvieron inventando todo el rato cosas. Bueno, Ábalos dijo la Comisión del Senado que ni siquiera había maletas, llego a decir, que era un bulo, llego a decir. Sí, 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 bueno, sí, pero las fotos de esas maletas y, yo creo, los vídeos también están. O sea, que eso es bastante complicado que ahora se pueda avalar que eso no ocurrió. Eso sí que ocurrió. Y lo que hemos visto ahí ha sido, pues eso, una mentira detrás de otra porque se estuvieron inventando argumentaciones, desde el primer momento, contradictorias, unas con las otras. Pero, ya sabemos, tenían un plan que era que viniera a España, que entraran a España, se iba a reunir con Zapatero, se iba a reunir con Sánchez, se iba a reunir, por supuesto, con Ábalos. Y todo eso lo organizaba Aldama, que es el que era amigo de ella y con el que gestionó la compra de los lingotes, de los 104 lingotes de oro, desde Rusia hasta Caracas. Y que no sabemos, porque eso algún día se aclarará. Aldama, que también tenía una relación muy especial con Begoña Gómez. Sí, claro, claro, evidentemente, sí, sí. Aldama tenía esa relación muy estrecha, sí, y efectivamente, pues hay un circuito de personas que tenían esa relación, que por eso decimos, claro, sí, es importante saber, las veces que se reunió, si es que se reunió este Sánchez con Aldama, que ahora está en la cárcel, por una parte, pero por otra parte también, esa relación de Begoña Gómez con sus empresas, empezando por el Africa Center, con toda esta gente de la trama. Porque eso es lo que efectivamente, aunque parezca que es una cosa menor, pero si se llega a acreditar que Sánchez no debía haber autorizado ni haber estado presente en la sesión del Consejo de Ministros donde se decide el rescate, pues eso, aunque parezca un tema que no es importante o que es lo más pequeño, sin embargo, sería suficiente como para condenarle por un caso, efectivamente, de vulneración de una ley y, por tanto, no poder ocupar cargo público.